Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, les presento lo que es la actualización del Centro Artístico de Aguascalientes 2021. Aquí vemos unas imágenes de la primer sala, que se divide en cuatro salas. Aquí vemos en el escritorio algunas imágenes que nosotros les rendimos homenaje a los primeros artistas que estuvieron con nosotros, que son más de dos mil, que en la pantalla se proyectan todos los invitados que hemos tenido. En la parte del lado izquierdo les presento un paneo de algunas fotografías de verdad muy importantes y algunos que ya fallecieron unas leyendas como Juan Gabriel, que ya falleció, pues la mostramos aquí en esta galería impresionante. En la parte de abajo también les mostramos lo que presentamos en las exposiciones, las galerías que hacemos nosotros las presentamos en los grandes hoteles, presentando el proyecto de Centro Artístico de Aguascalientes. Pues vámonos con la segunda sala, muy padre, muy hermosa, aquí nosotros la consideramos el lugar de los sueños, y aquí tenemos una foto muy importante que es de Yevans, vocalista original de ICDC, que fue nuestro padrino el 19 de febrero del 2000, del 2021, perdón, aquí en la ciudad de Aguascalientes. De verdad, es un orgullo y es un ambiente muy sano lo que es el Centro Artístico de Aguascalientes. Aquí tenemos a las Ramones. Vámonos a la tercera sala rápidamente. Sí, en esta sala, pues seguimos mostrando una infinidad de fotografías muy importantes que les estoy mostrando. Aquí tenemos la leyenda viviente del fútbol, Antonio Lactota Carvajal, que estuvo con nosotros, que es una leyenda viviente del fútbol, y sobre todo que es mexicano, pero es reconocido a nivel nacional y internacional. Vamos a dar un paneo por acá, veamos muchísimas fotos, muy importantes, y vamos a la tercera sala, la tercera sala, la cuarta, perdón, la cuarta sala, muy importante para nosotros, es donde realizamos las entrevistas, y aquí nos visitan los artistas en convivencia, y platicamos con ellos y también les hacemos entrega de lo que son reconocimientos. Yo soy Charlie Espectáculos y esto es el Centro Artístico de Aguascalientes.